La Superventa Honda se está llevando a cabo en Sames Honda. Obtén hasta 0.9% por 60 meses o escoge pagos bajos en arrendamiento en tu Honda favorito. Galardonado como el más seguro. Mejor vehículo familiar, uno de los mejores días en el mercado y el mejor en su clase. Ven y conoce la completamente rediseñada 2016 Honda Pilot con espacio para 8. Pasa hoy mismo a tu concesionario Sames Honda en la Superventa Honda de Sames Honda. Es bueno para ti.